Bueno, pues aquí los señores van a recibir la hermandad de Menta Uribe Y aquí seguimos festejando nuestra fiesta de segundo viernes en San Antonio, Zahuatlán Bueno, parece que no vamos a recibir la hermandad, vamos a comer primero, creo que dicen ¡Gracias! ¡No! ¡Estoy en un minuto! ¡Gracias! 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 ¡Que buena, por favor! ¡Gracias! ¡Tiero Luis ya anda mariachi, Tio Luis! Tiero Luis ya anda mariachi, Diego ¡ene.. no! ¡Tio Lito! ¡Llego el saxo grano! ¡Tio Beto! Sofrales Ales Ahí quiere chupar paleta, chico ¡Gracias! 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 Chicos ¿Son cruzados zoros o no? ¿Son cargados? No Son cruzados, digo, son corrientes Son cruzados Tienen lomo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.